Y preste mucha atención porque el viernes y sábado se llevará a cabo una brigada de salud por parte del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez en la vereda La Palmera y el barrio San Antonio. El Hospital Rubén Cruz Vélez sigue llegando a las comunidades rurales del municipio de Tuluá con jornadas de salud. Mañana se realizará una brigada en la caseta comunal de la vereda La Palmera. Los servicios que se van a prestar allí son de promoción y mantenimiento de la salud, como es primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez, planificación familiar, toma de citología cervicouterina, odontología, higiene oral y también tendremos vacunación regular. Los usuarios de las EPS subsidiadas podrán recibir los servicios ofertados. Estaremos atendiendo a la población de Sanar, Asmesalud, Nueva EPS, Compensar, SOS y Cosmitet para que se acerquen y participen en la actividad de salud. El sábado se realizará otra jornada en la que se prestará atención a la comunidad tulueña. También tendremos abierto el puesto de salud de San Antonio de 7 de la mañana a 1 de la tarde, donde también llevaremos ese día todas las atenciones que se prestan allí. Que los tulueños asistan a estas brigadas es muy importante, ya que tiene varios beneficios. Cerca de su casa no hay aglomeraciones y la atención es inmediata. Las jornadas se llevarán a cabo el 11 y 12 de febrero. Invitamos a toda la población para que se acerque el día 11 a la caseta comunal de La Palmera, de 8 a 12 del día y el día 12 en el puesto de salud de San Antonio, de 7 a 1 de la tarde. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulúan, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.